Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles, bienvenidas, bienvenidos, sorteos en vivo, Lotería, junto a Evelyn Martínez, ¿cómo estás? En este día, domingo 29 de septiembre de 2024, en que saludamos a nuestro notario, don Ramón García Carrasco, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, nuestro sorteo de esta noche. Muy bien, comenzamos entonces a las 22.31, que le vaya muy bien, ¿cuál es el monto de este sorteo de esta categoría? Aquí no, 1.230 millones de pesos, 1.230 millones de pesos, mucha suerte. Comenzamos, Evelyn. Y ya tenemos la primera balota, número 14. Se viene la segunda balota, número 5. La siguiente, la tercera balota, es la número 15. 24. Número 7. Próxima balota, categoría Quino, 12. La siguiente, la siguiente, es la número 9. ¿Cuál será la próxima balota? Número 19. Número 19. Balota número 13. La próxima. Número 2. Número 2. Continuamos con la número 21. Siguiente. 22. Penúltima. La penúltima es la número 6. Atentos, atentos. Última balota por 1.230 millones de pesos. Ahí está, la última es la número 11. Estamos listos, ya tenemos los números ganadores. Evelyn, vamos a reiterarlos. Atención, comenzamos. 14, 5, 15, 24, 7, 12, 9, 19, 13, 2, 21, 22, 6 y número 11. Bien, estamos listos para continuar. Son las 22 con 34 minutos. Es el momento de pasar a nuestra siguiente categoría, que son los premios especiales. Después viene nuestro requino, nuestro requetequino. ¿Cierto? Y chao, jefe, por 50 años, 30 años y el supercombo Marraqueta. Nos vamos entonces con nuestros premios especiales. Nos espera una camioneta Mitsubishi R200 más un año de combustible o bien su equivalente a 27 millones de pesos. Que le vaya muy bien a las 22.34. Comenzamos, 22.35 en este momento. Y la primera balota ya la tenemos en la número 17. Número 8. La siguiente, la tercera balota es la número 19. Balota número 3. Número 15. Número 15. 18. Avanzamos y la siguiente balota es... Ahí la vemos, la número 10. Próxima. 22. Número 22. Número 23. Número 23. La siguiente, número 6. Próxima balota. Premios especiales. Premios especiales. Número 5. Estamos en premios especiales. Número 9. Buscamos la penúltima de los premios especiales. Balota número 20. Atentas, atentos. Última balota. La última es la balota número 24. Muy bien, estamos listos. Evelyn, es el momento de comenzar con el recuento. Atención, números ganadores. 17, 8, 19, 3, 15, 18, 10, 22, 23, 6, 5, 9, 20 y número 24. Bien, seguimos avanzando, pero antes de pasar a nuestra siguiente categoría, les recuerdo que siempre deben jugar en agencias y sitios web autorizados. Bien, son las 22 con 37. Avanzamos ahora a nuestro requino. Atención, nos esperan 300 millones de pesos. Que le vaya muy bien, mucha suerte. Vamos a ver cómo anda la fortuna. Comenzamos a las 22, 37. Primera balota número 20. Segunda balota, 22. La siguiente es la balota número 7. 21. 21. La próxima. 1. Balota número 5. La siguiente es, ahí viene, ahí la vemos. Número 2. 2. 25. 25. Número 14. Próxima balota, requino. Número 9. Y la siguiente, ahí está, la número 19. 12. Buscamos la penúltima balota, requino. La penúltima es, la número 18. Atentas, atentos. Última balota. Nuestro requino por 300 millones de pesos. ¿Cuál será esta última balota? Ahí está, ahí la vemos. Número 23. Bien, estamos listos. Es el momento de comenzar con el recuento de los números ganadores. Atención, comenzamos. 20, 22, 7, 21, 1, 5, 2, 25, 14, 9, 19, 12, 18 y número 23. Bien, listos para continuar. Son las 22 con 40. ¿Con qué seguimos? Avanzamos ahora a nuestro requetequino. Esperamos que le vaya requete bien. Para que se lleve la cantidad de, atención, 290 millones de pesos. Mucha, mucha suerte. Vamos a ver cómo anda la fortuna. Reiteramos, son las 22 con 40. Comienza el requetequino. Y la primera balota es la número 18. Segunda balota. 2. 2. La siguiente es la número 19. Número 19. 8. Balota número 4. La siguiente. Número 10. Número 10. Número 10. Número 10. 7. Balota número 5. Número trece. Catorce. Buscamos la penúltima balota. Requete Quino. La penúltima. Veintidós. Atentas, atentos. Última balota por doscientos noventa millones de pesos. Viene la última balota. Ahí está la última. Es la número once. Estamos listos. Hay números ganadores. Los reiteramos. ¿Cómo no? Son los siguientes. Ponga mucha atención. Dieciocho. Dos. Veinticuatro. Diecinueve. Ocho. Cuatro. Diez. Tres. Siete. Cinco. Trece. Catorce. Veintidós. Y número once. Y estamos listos para continuar porque llega un momento que muchos sueñan, ¿no, Evelyn? Claro, porque ahora podemos vivir relajados y gritar Chao Jefe con un sueldo de dos millones de pesos por cincuenta años heredables. Les deseamos mucha suerte. Y le vaya muy bien a las veintidós cuarenta y tres. Vamos a comenzar. Balotas en la tómbula. La activamos. Le decimos también mucha suerte. Comienza nuestro Chao Jefe. Cincuenta años heredables por dos millones de pesos todos los meses. Primera balota, número nueve. Segunda balota, número seis. Veintitrés. Once. Balota número veinte. Veinticinco. La siguiente. Veinticinco. ¿Cuál será la próxima? Viene la número doce Diecinueve Balota número dos Número tres Uno Número quince Buscamos la penúltima balota Veintiuno Atentas, atentos Última balota, chao jefe Cincuenta años, heredables Por dos millones de pesos todos los meses Ahí está, la última es La número diez Bien, estamos listos en condiciones de Comenzar con el recuento Atención Nueve, seis, veintitrés, once, veinte, veinticinco, doce, diecinueve, dos, tres, uno, quince, veintiuno y número diez Muy bien, seguimos avanzando Sigamos soñando, le parece Claro, porque ahora sí que podemos vivir de vacaciones Y gritar chao jefe con un sueldo de tres millones de pesos Por treinta años y heredables Mucha suerte Nos sumamos a este buen deseo a las veintidós cuarenta y seis Comenzamos Balotas en la tómbola La activamos Le decimos mucha suerte Comienza nuestro chavo jefe Treinta años, heredables Por tres millones de pesos todos los meses Primera balota, ya la tenemos Diecisiete Segunda balota Número catorce Veintidós Número dieciocho Ocho La siguiente es la balota Número seis Veinticinco Próxima balota Número diez Siete Veintitrés Veintitrés Número trece La siguiente Viene la número 20 Buscamos ya la penúltima balota Y la penúltima es la número 21 Atentos, atentos Última balota, chao jefe 30 años heredables Por 3 millones de pesos todos los meses Y la última es la número 3 ¿Estamos listos, Evelyn? Vamos entonces con el recuento Atención, números ganadores 17, 14, 22, 18, 8, 6, 25, 10, 7, 23, 13, 20, 21 y número 3 Y bien, pasamos a nuestra siguiente categoría Con un mensaje para usted, futura mamita, futuro papá Escúchelo Para todas las familias que están comenzando Llega nuestro Super Combo Marraqueta Los premios Una casa, un auto, un viaje Y un sueldo de un millón de pesos por 50 años Heredables, mucha suerte Que le vaya muy bien Vamos a comenzar a las 22 con 49 minutos Balotas en la tómbola La activamos y comienza nuestro Super Combo Marraqueta Primera balota Catorce Segunda balota Veinticinco La siguiente La tercera balota es La número 10 Ocho La siguiente Número 4 Balota número 6 Número 6 Número 13 Número 6 Número 6 Número doce. Once. Dieciocho. Se viene la penúltima balota. Y la penúltima es la número quince. Atentas, atentos. Última balota. Super Combo Marraqueta. Ahí viene la última balota. Ahí la tenemos. Es la número siete. Y estamos listos ya. Momento de comenzar entonces con el recuento de los números ganadores. Catorce, veinticinco, diez, ocho, cuatro, seis, trece, diecinueve, tres, doce, once, dieciocho, quince y número siete. Bien, ya comenzamos a despedirnos de nuestro sorteo de esta noche. Esperamos que le haya ido muy bien y le recordamos unirse a nuestro club quino, junte puntos con su root y gane siempre. Claro, puede que se esté perdiendo muchas oportunidades. Conózcalas y aprovéchelas. Y también le recordamos que siempre debe jugar por entretención y cualquier información adicional que necesite o para jugar su quino online. No dude en ingresar a nuestro sitio www.lotteria.cl Les recordamos además que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteosenvivo.cl y en el canal de YouTube de Lotería de Concepción. Estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando así al final de nuestro sorteo número dos mil novecientos setenta y tres de quino de lotería. Correspondiente este día domingo veintinueve de septiembre de dos mil veinticuatro. Esta noche con nuestro notario don Ramón García Carrasco. A las veintidós cincuenta y dos minutos, nos vamos. Que estén muy bien y que tengan una excelente semana. Chao, chao.